Hoy te dejo en tu regazo mi febril dedicatoria porque ya llegó mi hora, no he ya, vos y vos, será triste mi partida que sin ti iré tan lejos cuando acuetebo hay un miro despedir Abrazado ya el destino fatal soplo ha inclinado sin pensarlo separado se apuesta tan dejejui el camino de la vida anda y catuña remediado hoy mi alma golpeado de tristeza en la sufrir Llevaré tu dulce nombre por aquella lejanía a cubrir la noche fría a clamar en dereje aunque llore amargamente toda hora noche y día sin remedio vida mía está Pepe Macea y Mel Yo te adoro bien amada solo a ti iré adorando un adiós digo llorando despedida profunda la lluvia y los apueja se ñejo pues está sellado para él no existen años en tu mente buena y no existen años en tu mente buena la lluvia y los apueja se muere pero también la lluvia y los apueja se muere con el médico que se muere